Me uniré en la tierra, perdido Perú Me uniré en la tierra, perdido Perú La palma, la palma, la palma, la palma ¡Ah! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Arriba nuestra música peruana! ¡Oléme! ¡Llámame! Unirá la costa, unirá la sierra Unirá la selva contigo 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 El centro y el sur A triunfar contigo A triunfar contigo Con ser hermanos Que sea la victoria Cuente la gratitud